Somos telenovelas Pionero de la televisión, actor, director y productor. Piedra angular de la historia de la telenovela. Su presencia le dio identidad al género del melodrama casero. Más de 60 años de trayectoria avalan toda una vida dedicada a la creación de las historias del corazón. Vanguardista, irreemplazable e inolvidable señor telenovela. Ernesto Alonso, productor. Convertido en un actor de renombre, dio a la telenovela lo mejor de su talento y numerosas actuaciones. Han vuelto a buscarme. No hubiera podido vivir sin ti. Doctor, estoy dispuesto a morir. Solo pido dos cosas. Dame las pruebas. Dime quién es el culpable. Que tú también podrías ser mi hija. Pero nunca me ha puesto a pensar en eso. Es Enrique de Martino quien lo inmortalizaría como uno de los más célebres villanos de telenovela. Sus últimas actuaciones en el melodrama casero. Inolvidables también, dando vida a un sacerdote en un impresionante exorcismo. Grandes heroínas de la pantalla chica trabajaron siempre de su lado. Tal es el caso de Amparo Ribellez con Angélica María. Yo allá desobedeciéndome. Salió del hotel. Juntos todos. Tu familia y tú. Pensé tanto en él. No podía dejar de pensar en él. Mi amor. Aquí. Mi vida. Me besa. Me besa. Me besa. A mí, a ver a mi mamá. Mamá. Mamá, yo quiero mucho a ti. Yo tiene que ver a ti. Parejas inolvidables surgieron de las tramas que produjo atinadamente a lo largo de su trayectoria. Todo puedo soportar, lo menos perderte. Estaremos unidos para bien o para mal. No me importa. Solo quiero que estemos juntos. Soy yo. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Fue el primero en el mundo en darle rostro a la telenovela histórica, cuyas tramas iban de la mano de hechos reales e idilios ficticios. ¡Viva la América! ¡Viva! ¡Nuestro ejército necesita una bandera! No, Victoria. Solamente han recogido lo que sembraron. Tus abuelos. Yo sé que no es fácil aferrarse a una situación desesperada. Y la nuestra lo es. La constitución no se va a aplicar totalmente en poco tiempo. Esto es un proceso largo que llevará muchos años. Y quieren que nosotros, los americanos, corramos la misma suerte. Ernesto Alonso habló del amor una y otra vez en sus telenovelas. Siempre creyó que el amor es el motor del ser humano. Mi papá sabe muy bien que todos los seres humanos cometemos errores. Solo que quiero que sepas que también va a cenar con nosotros, aparte de María, el nuevo administrador. No importa. Si quieres, puedes invitar también al caballero Ango, a la cocinera. ¿Está enferma la patrona? No, ¿por qué ha de estar enferma? No sé, por nada. Vete a dormir y déjame en paz. No voy a esperar a que el doctor le diga mi estado. Seré yo misma. Ganador en diversas ocasiones de diversas preseas por sus magníficas telenovelas. Tú no puedes entenderme. No, no puedo hacerlo. Y no tiene caso que sigamos escutando. La certeza de lo que has hecho conmigo. ¿Qué hice contigo? Casarte sin amor. Estamos enamorados, Paula. Entiéndelo. Aunque se adoren, tú no me puedes dejar. No se recuerdo, ¿no? Porque fue lo único bueno delito que hubo en mi vida. Enfrentó el reto de la modernidad, dando un giro a sus últimas producciones con un toque de sofisticación y actualidad. Lárgate y déjame. Tus disculpas no me van a ayudar a ordenar todo eso otra vez, ¿eh? Yo tendría que entregar eso para que me dieran un trabajo esta misma mañana. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dime, dime, dime. ¿Qué voy a hacer? Tranquila, tranquila. Ernesto Alonso renunció a su carrera de estrella fílmica sin imaginar que su nombre se inmortalizaría gracias al mundo de las telenovelas. A lo largo de su experiencia, creó, transformó e innovó la forma de contar historias, sin olvidar el amor y la pasión con la que dedicó toda una vida a la televisión. ¡Gracias!